La casa de los famosos México, los participantes, no pasan la prueba semanal. Antes de continuar, suscríbete para más videos. Resulta que durante toda la semana hicieron una prueba de peso, en donde tuvieron 9 aciertos. Lastimosamente, necesitaban 10 para tener el 100% del presupuesto. Por ese motivo, la próxima semana, de nueva cuenta, contarán con el 50. Esta vez, este fue un golpe anímico más fuerte que el pasado, pues la vez anterior, ellos por su cuenta propia, decidieron no hacer la prueba. Y ahora que le hicieron, de cualquier forma, no la pasaron. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Cómo crees que sobrelleven este ajuste en la cuenta semanal para comprar todas sus necesidades? Ya sean comida, también artículos de limpieza, tanto para el hogar y para ellos. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Suscríbete y activa las notificaciones.